...de aplicar de inmediato la reforma educativa promulgada hace seis años. Dice el presidente que se debe liberar cuanto antes a los profesores que en aquel entonces se opusieron a la reforma educativa. Escuchemos al presidente. Con esta música de fondo de los granilleros, aquí en despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la más llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, rural y cultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se divide a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados. Y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdió la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer. Los legisladores de Morena se han mostrado...